Por tu culpa Por tu culpa Es que yo me he quedado Confundido igual que un niño Que ha conocido el engaño Por tu culpa Todo lo he perdido De mi vida Los mejores años Por tu culpa Yo he vivido Como un tonto enamorado Es por tu amor, 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 amor Que estoy tan triste Por tu amor, 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 amor Estoy llorando Es por tu amor, 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 amor Que estoy tan triste Por tu amor, 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 amor Estoy llorando Por tu culpa Y me encuentro solo Por tu culpa Es que yo me he quedado Confundido igual que un niño Que ha conocido el engaño Por tu culpa Todo lo he perdido De mi vida Los mejores años Por tu culpa Por tu culpa Yo he vivido Como un tonto enamorado Es por tu amor, 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 amor Que estoy tan triste Es por tu amor, 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 amor Que estoy llorando Es por tu amor, 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 amor Que estoy tan triste Por tu amor, 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 amor Cuéntame No 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 Te bendiga Es por tu culpa No 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 no